gran hermano trascendiera la información de que se había descompensado la hermanita gran hermano laura uffal una participante de gran hermano sufrió una descompensación y podría quedar fuera de juego romina urig le armó el bolso para el sanatorio a daniela selis por si se adelanta el nacimiento de las bebas hincha de boca fan de los tatuajes y viajar quienes se hincha el rocío la novia de nacho castañares alfa de gran hermano presentó a su nueva novia en la tv quienes noticias horacio rosatti no se puede decir cualquier cosa sobre malvinas maricler antonella rocuso en un look total black que nos recuerda victoria beckham caras así está dionisio mendoza el hijo de flavio mendoza para brisa c viene el rally pre mil millas export compartí esta nota florencia de gran hermano se convirtió en tendencia durante la jornada de este miércoles luego de que trascendiera la información de que se había descompensado al parecer la hermanita habría tenido un problema de presión y cata médico de profesión le solicitó a la producción una ambulancia para poder atenderla el vídeo que se hizo viral en las redes sociales se puede observa a varios de los participantes especulando los motivos que llevó a que florencia se descompensara entre las teorías destacó la de manuel en el que aseguró que tal vez presentó un ataque de ansiedad por todo lo que está atravesando en la casa tal como le sucedió al paisa asimismo los hermanitos comentaron de que tal vez la producción del programa decida que florencia no continúe en el concurso no obstante pasado el mediodía la periodista y panelista de los debates de gran hermano laura uffal actualizó el estado de salud de la participante en su cuenta oficial de x laura uffal detalló aclaró está todo bien con florencia tuvo un poco de presión pero está bien y en la casa aseguró despejando así las dudas sobre la continuidad de la modelo en gran hermano am